Música Empecé como actor, empecé estudiando teatro en la Escuela Nacional, después estudié bastante con Carlos Gandolfo, y después empecé trabajando en teatro hasta una película, pero estamos hablando del año 1984, es casi la prehistoria más o menos, pero que eran Los chicos de la guerra. A partir de ahí empecé a tener trabajo como actor, trabajé más en teatro que en televisión, y bueno, a partir más o menos de los 90, sí, del año de 1990, empecé con la escritura con Juana y sus hermanas, y el mundo de Antonio Gazalla, hasta llegar después a Polka. Todo sucedió al despertar Y ahí también fue como el comienzo de Polka, que solamente estaba haciendo Poliladro, y ahí fue verdad consecuencia que fueron tres años de continuidad, o sea, un unitario de tres años fueron 152 capítulos, que son cosas que ya no se hacen más. Y a partir de ahí todo lo que surgió fue trabajo como actor, todo fue bastante exitoso, después vino Vulnerables, en cine ponele apariencias y comodines, que son películas industriales, pero que tuvieron bastante éxito, y a partir de ahí siempre tuve trabajo como autor, y cuando es tanto el tiempo que necesitas, que es muy difícil aceptar trabajo como actor. Empezamos a escribir verdad consecuencias, lo hacía con Mario Segade, y no nos conocíamos, o sea, Suar nos dijo, conózcanse que van a trabajar juntos, y a partir de eso generamos una dinámica nuestra, o sea, nadie tenía la última palabra, había que demostrarle al otro que por qué la escena era de tal forma, por qué la historia iba para tal lado, y teníamos que llegar a un acuerdo en el tiempo posible, porque lo que tiene la televisión es que todo sería lo mejor posible en el tiempo disponible. Pasando a Resistiré, por ejemplo, Resistiré la primera idea mía. Y ahí sí era un programa que iba muchas veces por semana, y que había que armar un equipo, entonces yo no seguí los lineamientos de los equipos habituales, sino que armamos como un sistema donde el proceso iba, venía y pasaba, a mí me parecía que con tanto volumen de historia era muy fácil cometer errores, entonces que muchas miradas iban a permitir que no hubiese errores de continuidad y lógicas y demás. Y se pudo hacer, pero fue un método propio más que, digamos, permitirse hacer el método propio, estar obligados a llegar a un acuerdo con los otros escritores y apostar a riesgos de cosas que no estaban comprobadas en la televisión de ese momento. Pero siempre he partido de que me tiene que gustar a mí y después, digamos, lo exponés a ver si le gusta al público. No pensar de antemano qué le va a gustar a la gente, porque eso es indescifrable para mí. Si me gusta a mí, tratás de no ser muy hermético y tener criterios de amplitud con respecto al público. Mi canción es ser paciente. ¿Soy bueno leyendo a la gente o no? A seguir mintiendo entonces. Es una época donde todo el contexto cambió. Hay una cantidad de público que puede elegir qué ver en el momento que quiere. Existe el On Demand, existe Netflix, existen muchas posibilidades de no necesitar esperar la programación en un canal de aire, sino poder elegir lo que ves y verlo en cualquier momento. De hecho, entre caníbales se ve mucho en Internet, pero eso no está en las mediciones de rating. El riesgo estaba y también nosotros trabajamos pensando que no haya relleno en las escenas. O sea, casi te diría con una pretensión cinematográfica de que vos tenés que sentarte y prestar atención a lo que está ocurriendo. Y eso, siendo cuatro veces por semana y tarde, tal vez sea una exigencia demasiada para el público de la televisión de aire. ¿Vos trabajás con la RAL? Puso muy contento que me llamara. No se preocupe, Arianna. Mucho gusto. Entre caníbales es demasiado complicada para tantas emisiones semanales. Pero todo va cambiando y uno irá cambiando a medida que las posibilidades surjan. No está todo dicho, siempre se puede cambiar. Y a mí siempre me fue bien con cosas que eran diferentes, así que habrá que adaptarse en este momento de nuevo. Yo. Voy a cumplir. Gracias.